Tal como les habíamos anticipado, nos encontramos en Vicuña Maquena, en la provincia de Córdoba, en el corazón manicero. Invitados por la familia Gallagro, al cual agradecemos a Pablo que estamos aquí en pleno trabajo, plena cosecha del maní. Pablo, ante que nada, muchas gracias por invitarnos. No, gracias a vos, Iván, por tomarte la molestia de hacerte el viajecito, que era un viaje. Bueno, la realidad es que hoy estamos mostrando el equipo nuevo de Colombo, lo que es la plataforma con acopio de terreno y algunas virtudes más para limpiar el maní y sacar el cascote. Aparte de hacer eso, bueno, estamos en el, como decís vos bien, en el corazón, vamos a arrancar con el corazón del maní, que es Vicuña Maquena, y después nos vamos a ir moviendo hacia otros lugares para ir buscando un poco la variedad de terrenos y suelos que hay en todo el área de maní. Bueno, lo que tiene este modelo, a diferencia del Twin Master 2, es que este ya viene con más tecnología. Hoy ya tenemos una plataforma que se maneja independiente por Aldana. Va acopiando el terreno, tiene un sistema de prelimpiado de la planta, que cuando la va levantando la va sacudiendo y después la mete en la plataforma para hacer lo que tradicionalmente hacía. Y, bueno, tiene todo un sistema de sensores, se ha mejorado la capacidad de la tolva, y bueno, se fue mejorando cosas que hace dos años el mercado manicero nos estaba pidiendo para mejorar la trilla y la velocidad de trilla de la máquina. Y, bueno, tiene todo un sistema de prelimpiado de la máquina. El sistema anterior o el convencional de Colombo se trata de un estrellero, que es toda la anchura de la plataforma, que hace un sistema de giro entregando este maní a un sinfín que este sí lleva al entregador de la máquina. La diferencia es que son acarreadores individuales, como una arrancadora de maní, que hace un sistema de traer como una cama todo el maní arrancado de forma más sensible. Y esto sigue entregando a un sinfín que va a llevar al entregador, pero lo entrega de una manera más sensible, con menos daños al maní arrancado. Estuvimos en otro lote también en esta zona, que se nota que hay un relevo más acentuado, donde se nota que la plataforma esta tiene su sensibilidad ajustada y calibrada por el operador de la máquina, que hace con que se note bien cómo hace el sistema de copiar el suelo. O sea, te permite seguir en un suelo plano y también en un momento de declive o aclive, esto corrige automáticamente el movimiento de la plataforma. Todo el largo de la plataforma es compuesto por un cilindro axial, dos, en este caso de esta máquina, dos cilindros que hace el sistema de trilla por medio de fricción entre la planta y los dedos batidores del cilindro, llamamos nosotros. Este tiene una camisa que hace el desprendimiento de las chauchas de las plantas y calen en una zaranda que va limpiando, sacando tierra y conduciendo el maní hasta un sinfín que se lleva a la tolva, todo por un transporte de baldes en las norias. Y el sistema de limpieza de la máquina es por medio de una succión de aire, la turbina hace la succión de aire en todo que es basura en el maní, o sea, no hay soplo de maní en ningún momento. Es un campo muy medanoso, muy característico de la zona y bueno, por rotación se decidió hacer maní este año acá. El clima nos viene acompañando muy bien en la cosecha, está muy muy seco, muy tórrido y las máquinas trabajan bien y muchas horas de trabajo, digamos. Bueno, para aquellos colegas tuyos de otra zona de la provincia están preguntando cuánto está rindiendo. La verdad que no tenemos un número hecho, pero es un maní que está arriba de los 4.500 kilos. Bueno, nosotros tenemos trabajando en este momento dos máquinas Colombo, que son el modelo anterior a la que se está presentando hoy, y la opinión que tenemos es que es una máquina muy noble, muy sencilla, que tiene muy bajo costo de mantenimiento y bueno, funciona muy bien en todas las condiciones. Si bien la plataforma original de Colombo, la anterior, es muy noble y funciona muy bien, lo que vemos en la nueva es que es bastante prolija para recolectar el maní, no lo golpea, no lo patea y tiene un sistema que le permite la descarga de tierra previa a entrar a la máquina. Respecto a la marca, muy bien, es una máquina muy noble, conseguimos todos los repuestos, no tenemos inconveniente y el servicio que nos dan los chicos es bueno porque están siempre cerca, están al servicio de lo que necesitemos, digamos, están predispuestos siempre. Si hay algo que nos caracteriza como empresa es que nos desenvolvemos muy bien en el área, tanto en la cosecha como en la siembra, cualquier productor que necesite nuestro asesoramiento en cuanto al maní para sembrarlo, para seguirlo tecnológicamente, para cosecharlo. Este año estuvimos incorporando gente, ya vamos a tener más servicio técnico y con respecto a los repuestos también vamos a estar tratando de hacer buenas campañas para que tengan mejores reparaciones. Se puede financiar por medio de los bancos, tenemos algunos recursos con financiación propia de Colombo, así que bueno, estamos dispuestos a tratar de meterle para adelante para que el productor consiga la máquina. ¡Gracias!